Cada vez son más las gasolineras donde el precio de la verde o magna ha escalado a niveles de 20.30, 20.40 y 20.60 pesos el litro. Con ello, han quedado atrás los sitios donde se expendía a 20.10. Este nuevo aumento en la gasolina se da luego de que el costo del dólar se ha disparado desde los 16.90 hasta los 18.50 pesos a la venta tras las elecciones del pasado 2 de junio. En cuanto a la gasolina roja o premium, ésta también ha incrementado su costo al pasar recientemente de 22.25 hasta 22.35 y 22.50 pesos en algunos casos. El pasado mes de enero valía la premium 21.40. El diésel, de igual manera, se ha encarecido al pasar en los últimos días de 25.25 a 25.44 pesos el litro. En enero costaba 24.99. Estos aumentos a los combustibles representan un nuevo golpe a los bolsillos de las familias en la frontera, pues tan solo en lo que va del año ha subido a la verde más de dos pesos por litro. Cabe recordar que en enero pasado la magna costaba 18.35 pesos el litro. Con información e imágenes de José García para Líder Web César Cruz. ¡Gracias!